Y afortunadamente pocas horas pasaron para esclarecer este episodio. Finalmente el vehículo y quien lo guiaba fueron encontrados en una vivienda del barrio El Saladero. Así detuvieron a un joven de 25 años que manejaba este vehículo que atropelló y mató a una persona, como ustedes sabrán, allí en la ruta 3 Sur, frente al baneario Maldonado. Más detalles sobre la prevención la da el doctorado de la seccional Quinta de Policía, el comisario Flavio Faculta. Gracias al aporte de los testigos presenciales del hecho, que nos habían indicado más o menos las características del vehículo y los aportes brindados por unos testigos que vieron el auto ingresar a Huayte, permitieron la prevención de Martín Miguel Ortega, de 25 años, y el secuestro en la puerta de su domicilio del vehículo involucrado, en el periodo 206, con rojo verde, que a simple vista presenta daños importantes en su front, en su parte frontal, y bueno, ya están, o sea, motivos de la pericia. ¿La persona tenía, estaba dentro de la casa? Ya estaba en la pericia en la casa, fue, requería su presencia y se presentó al móvil policial, fue, no pareció tener la intención de ocultar el coche, por lo menos, estaba en la casa. No, las primeras manifestaciones que ha manifestado es que desconocía las consecuencias que ha tenido el accidente. ¿La existencia fue normal? No, no, no fue nada, no fue nada, no fue nada, en este momento fue instalado al cuerpo médico, se ven a personas que se pericia de colemia y conocimientos médicos.